Hola a todos, mi nombre es Sebastián Montoya y mi tachalo es llegar a la Fórmula 1 y ser campeón de la F1. Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descontrar el porqué detrás de qué hacer cada día. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Bueno, nada, Sebastián, muchas gracias por estar acá. Estamos demasiado felices de tenerlo. Es un orgullo, somos fans suyos, como le contábamos ahorita. Y es muy chévere que este capítulo también es distinto, porque siempre hemos contado historias de gente que ya cumplió ese tachalo. Y este es un tachalo en proceso, una chimba, que además usted está mentalizado. Le dijimos que la idea era que fuera a llegar a la Fórmula 1. Usted nos dijo, no, es llegar a la Fórmula 1 y ser campeón. Entonces, qué orgullo tenerlo acá. Somos parte de ese sueño. Lo vamos a apoyar desde redes sociales, desde todos lados que podamos para que lo logre. Y nada, la idea hoy es que nos cuente un poquito cómo se llega a eso, cómo es el mundo del automovilismo. Y para arrancar, explíqueme cómo es posible que uno a los tres años se monte en un kart y corra. O sea, esa vaina, ¿cómo pasa? Es chistoso, por lo que hace poquito me preguntaron, ¿usted cuándo empezó a manejar? Y yo a los tres, y es como, ¿los tres? Pero yo ni siquiera podía caminar, ¿usted cómo hace eso? Y honestamente, ni idea. Lo único que me acuerdo es que era un kart chiquito, iba muy lento. ¿Era de motor o eléctrico? No, era motor, motor, motor. ¿De gasolina? ¿De baby karts? Sí, baby karts, se llaman baby karts. Y son diseñados para bebés. No lo puedo creer. Y el mío era como Lightning McQueen, así con el número 95 y todo, entonces era bastante chévere. Pero sí, empecé a los tres años y fue algo que lo hacía de vez en cuando, pero no me gustaba mucho, por lo que iba muy despacio. A mí me gustaba más la moto, a mí me regalaron una cuatrimoto acá en Colombia. ¿También a los tres años? No, cuatro. Cuatro, cuatro. Es que lo loco de eso es que uno dice, bueno, o sea, Juan Pablo Montoya le dio al hijo un baby karts y uno dice como, está loca la vaina, pero pues entendible. Pero, ¿quién es el loco de papá que nunca corrió, que le da un hijo un baby karts? O sea, esa vaina sí es de estar enfermo en la cabeza. Demasiado, a mí me parece una locura. O sea, ¿qué edad aprendió a caminar Juan Manuel? Yo no me acuerdo. O sea, yo hoy cuando leí, cuando estaba terminando leer el guión y vi eso, busqué como en Google como imagen de un bebé de tres años, es demasiado bebé. Además me parece chistoso que diga como, no, y igual esa vaina va muy lenta. No, y es que es chistoso por lo que yo veía la siguiente curva y era, uy, ya viene. Uy, ya viene. Pero ya viene. Pero ya casi. Como, ahí está. Y fue como, oiga, pero ya, ya con mi paciencia llega hasta un cierto punto. Y después, como les dije, a los seis años, seis, siete años, me regalaron un poquito más rápido y ahí ya empecé. Eso ya era un poquito más rápido. Ya era un poquito más rápido. Para los mortales como nosotros, muy rápido. Fíjese que en un baby cart, o sea, usted se estrella con otro y los bebés no se paran así de a darse la jeta ni nada, sino que... Ir a recorrer. Se voltean. Dentro del carro y se mueven así. La cabeza todavía es más grande que el cuerpo. Es como, lo sacan y... No saben gatear, entonces tenemos que ir a cogerlos y ponerlos. Uy, pero... ¿Qué tan rápido anda un baby cart o ni idea? No, un baby cart no es tan rápido. Es una persona ahí como trotando medio lento, ahí puede... Le llega, le llega. Se le llega, le llega. Eso es la misma velocidad. ¿Y después el cart de los seis años? Eso sí, ya va más rápido. ¿Qué? Como la velocidad máxima era como 30 millas por hora. Ah, bueno, no. Eso sí, ya empezaba a andar. Respetable. Eran como 30 y después cuando tuve 8, no mucho más tarde, empecé y fue como 45 y después a los 11 o 12, ya 60 y después ahí ya, cuando ya llegué a correr el kart en Europa, es 120 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en una pista y es ridículo. Sí, eso sí es muy loco. Sebas, ¿y fue desde el principio como yo quiero correr estas vainas? O sea, ¿sentía como algo así como distinto cuando se montaba ahí o cómo era la vaina? Fue chistoso, por lo que yo nunca, al principio yo no pensé de las carreras así como lo voy a hacer un día profesional. Como yo te dije, yo al revés, a mí me gustaban más las motos al principio, pues lo que era más rápido. Uno, a ver, uno en una moto chiquita saltando, a ver, uno salta esto y es mejor que esperar la siguiente curva que está allá. Entonces, a mí de verdad me costó al principio, pero ya al momento que me monté en un kart rápido dije, lo disfruto. Lo disfruto y nunca lo he pensado como, uy, yo quiero ser piloto profesional, es como, me gusta y lo quiero seguir haciendo. Entonces, así. Entonces, ahí usted empieza a hacer toda la carrera de karts y tengo entendido, pues, baby kart, el otro kart, el otro kart. Esos son categorías y categorías y va avanzando uno rápido porque, pues, la diferencia entre 6 y 8 años es un montón. Uno empieza a entender más cosas, entonces el kart anda más y la vaina y llega hasta uno que se llama seniors. Senior, senior es el último kart. Y después hay otro que usted capó. Es caseta. Caseta que es de cambios. Es de los cambios. Sí, y es muy físico, muy físico, es muy difícil y, a ver, yo todavía lo hago en día, nunca lo corrí en Europa, como hice con senior y junior, pero yo hice un par de carreras en Estados Unidos y no entiendo por qué. Todas eran callejeras, entonces todo el día era brincando, manejando con una mano y tratando de meter cambios con la otra. Uy, no, 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 qué desastre fue al principio y al final uno le empieza a coger el tiro y es muy físico. Entonces uno hace 1, 2, 3, bajar 3 acá, subir 1, bajar 2, entonces aquí subo 3, baja 1, aquí, 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 y uno no se da cuenta y estás manejando con la izquierda y metiendo más. Es como, ¿en qué momento? Pero sí, honestamente, es bastante chévere. ¿Qué chimba eso? O sea, uno no hace ese, ¿por qué? ¿Uno podría saltárselo o cambia un poquito la técnica de lo que va a hacer después o cómo es la vaina? Es que senior, entonces uno puede correr senior a los 14, junior uno los puede correr como a los 12, 13 años y entonces junior es antes de senior y después viene senior y la cosa es que después de senior viene caseta, los de shifter y la cosa es que... Aclaremos a la gente que está viendo, o sea, estamos hablando del mundo de los karts. De los karts, ahora estamos en el comienzo. No estamos en los karts todavía, entonces es como, se las pongo así, está el baby kart que es el más chiquito, después está micro y mini. Pero un segundo, perdón, a toda me devuelvo, ¿en baby kart hay carreras? Sí, pero no, son carreras grandes, son carreras chiquitas. O eso es como que el niño de uno corre en el parqueadero de la casa. No, son en pistas, son en pistas, pero son carreras más cortas, son carreras de 8 minutos, te la pongo así. No, pero increíble, esos videos nos los tienen que mostrar, por favor. Yo me acuerdo mi primera carrera en Europa. Con champaña y touch. Ahí con el apple juice, como diría nosotros. Pero sí, entonces están los babies, que es la gente que está aprendiendo a manejar y eso. Después están micro y mini, que el kart ya es un poquito más grande. Como dijiste, ya a los 6, 8 años uno ya es más grandecito, entonces es el kart más grande. Y después ya cuando uno tenga como 11 años, brincas al kart grande. Que entonces acá el junior y el senior son el mismo tamaño de kart, pero con motor más chiquito. Uno a los 12 años no puede manejar lo mismo que un man a 14, por decirlo así. Y ya la velocidad de ese punto es bastante grande. Entonces ahí el junior es un motor más chiquito y después el senior es el motor normal y la categoría grande de Europa. Y lo único que cambia entre el shifter y el senior es que tiene cambios. Los cambios. Los cambios y ya. ¿Y el otro es automático? Es un cambio, es un cambio. Entonces, no sé cómo explicarles, pero tiene cambio, pero es uno que uno puede cambiar, pero cuando no estás manejando. Es como pasetearlo, pero si el resto. O sea, tú escoges en qué cambio lo corres. Sí, por lo que entonces imagínate, para explicarte un poquito, tú sabes las bicicletas como tienen todos los cambios. Sí. Que entonces el cambio más grande atrás, entonces más fácil pedalear y un cambio más chiquito. Es exactamente lo mismo en el kart. Claro, me imagino que si la pista tiene más rectas, uno lo pone más top speed. Exacto, por lo que no tienes que acelerar tanto, pero si vas a una pista que tiene muchas curvas y tiene muchas U's, entonces ahí uno quiere acelerar rápido, entonces eso es diferente que velocidad máxima. ¿Y cuántos cambios tiene un kart de esos de los que se puede setear? De los que se puede setear así como... No, no el shifter, sino el que lo cuadras antes. Uno, entonces es súper difícil, por lo que hay unas pistas, por ejemplo, que tienen rectas muy largas, pero también curvas muy apretadas, entonces uno acelera, lo pasa y después al final de la recta uno lo pasa otra vez y es bastante... Claro, porque lo setearon distinto. Exacto, eso es muy chévere y la gente no se da cuenta de eso, es que, por ejemplo, yo normalmente usábamos el cambio más chiquito, por lo que queríamos estar más rápido en la recta y uno puede setear el kart para tratar de resbalar un poquito más en las lentas para poder ir más rápido, pero uno lo maneja así como drifteando y después en la recta los pasa, pero el que tiene la relación grande, y si te pasa... Lo pasan las curvas también. Sí, es un... Uy. Pero lo pone interesante la carrera. Buenísimo. Es súper chévere. Cada uno pone sus apuestas. Exacto, literal. Y también es muy chistoso por lo que si está más caliente o más frío, los motores son un poco diferentes, entonces cuando está más caliente en la recta puede ir un poquito más rápido, pero cuando está más frío acelera más rápido, entonces a veces, digamos que empieza la carrera y está a 12 grados y en 25 minutos que dura la carrera al final está 5 o 6 grados más caliente, entonces cambia completamente la dinámica de la carrera, pero sí es chévere. Yo quiero preguntar una cosa. Oiga, Juanma, para la gente también, ¿quiere saber cuántos años tiene Sebastián? Sí, una contextualización, perdón. Es que yo me embalé de una. Sebas, cuéntenos un poquito de usted, o sea, cuántos años tiene, dónde está viviendo. Entonces yo tengo 18 años, los cumplí hace, no mucho, en abril, en abril cumplí 18. ¿Tuvo fake ID o no? No, 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 por lo que, lo último que, obviamente nunca, yo no salgo mucho, viajo tanto que ni siquiera tengo tiempo, entonces yo hago lo mismo. ¿Cómo fue a Manuel que tenía fake ID desde los 14? Yo no, yo salía con la de mi hermano. Oiga, las fake IDs, usted que es el rey del carnavalito, las fake IDs las vendían en Barranquilla, Juan Manuel. Yo no, yo no, yo no hice parte nunca de eso. Proveedor Barranquilla. Son legales, yo no le puedo decir nada. Son cosas así, no, no las alcancé a manejar. Entonces, ¿qué decía? Entonces, 18 años, vivo en Mónaco, pero también paso mucho tiempo en Madrid, por lo que allá viven mis hermanas, entonces, entre todos los viajes y eso, allá también está mi mamá y tenemos una niñera que fue a mis hermanas, entonces llego, me limpian la ropa y empaco ropa nueva y me voy. ¿Lo que llaman hotel mamá? Hotel mamá, literal, literal. Obviamente, suena muy feo cuando lo digo así, pero cuando uno llega, digamos, a la una de la mañana, a dos de la mañana y te vas a las once de la mañana, no te da tiempo como para lavar la ropa y eso, entonces, primero tengo mucha ropa. Tengo mucha ropa, como viajo tanto y me voy como casi a veces una semana, diez días, semana y media, entonces, ahí ya queda como, necesito ropa, necesito bastante ropa, entonces, ahí, pero sí, vivo básicamente en Mónaco y paso mucho tiempo en Madrid también por mis hermanas que viven allá y estudian allá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres, yo soy más grande, después tengo una hermana, la hermana mediana que se llama Paulina, que tiene 16 años, yo sabía eso, y mi hermanita chiquita, no, pero la hermanita chiquita cumplió hace poquito, entonces, eso sí lo sé, tiene 13 años, tiene y yo recién, eso sí me la sé. Bueno, pero si uno vive en Mónaco y cumple 18, lo primero que tienen que hacer es ir al casino. ¿No oído? Tienes que ir, o sea, a veces. Yo tampoco he ido, pero lo he visto en las películas. No se deje influenciar por... Oiga, tachalo, vamos a ir al casino con Sebastián Montoya en Mónaco. Sencillos. ¿Qué nota, no? Entonces, sigamos. Entonces, hizo toda la era de karting. Sí. ¿Y eso duró hasta los 14? 14, sí. Ya mi último año de karts, que tenía 14 años, al final empecé a hacer test en carros, en F4, que es como el primer brinco que uno hace a carros, que es básicamente... Suena muy sencillo. Es Fórmula 1, lo más alto. Después Fórmula 2. Después Fórmula 3 y Fórmula 4. ¿Y no hay una fórmula regional? Sí. Entonces, Fórmula 4, como es el primer paso, no es tan rápido y eso. La cosa es que el brinco hoy en día de F4 a F3 es mucho. Pero mucho es que en una pista, digamos, como Red Bull Ring, que es la única pista que me necesitan los tiempos de memoria, la diferencia son casi 20 segundos de diferencia, que esa es la misma diferencia entre F1 y F2, más o menos, que es un paso muy grande. Entonces, hicieron fórmula regional, que es como un intermedio. Entonces, está F4, regional, F3, F2 y F1. Sebas, yo tengo una pregunta, uno, porque es que como que lo ha, o sea, lo ha dicho como si es como algo consecuente con la edad, pero usted para pasar de categoría, eso normalmente es alguien que le dice como, venga, usted ya está, venga para acá, usted se ha ganado esas categorías anteriores, esas carreras de kart, o cómo funciona eso. Es un poco con la edad, pero también uno se da cuenta, como ya, uno ya con la experiencia y la velocidad se da cuenta que, bueno, yo ya puedo brincar y yo normalmente, yo soy de los chiquitos del grupo de gente que yo he corrido con desde el día uno, entonces yo siempre he decidido como tratar a llegar como ellos, tratar a llegar como ellos y, como por ejemplo, yo repetí F4 en el 21, yo hice 20-20, mi primer año 21 y fue mi segundo año, y en el segundo año, al final del año, creo que de 21 carreras que hice, hice 16 o 17 podios. O sea, es como cuando Juan Mayor repetimos décimo en el colegio y era igual, en el primero nos iba como un culo y ya el segundo décimo, notas, tal, la vaina, ya uno rebaja, ya por fin. Si usted puede repetir un año, repítalo. Sí, usted que está oyendo esto. Pero solo una vez, porque si no, lo echan del colegio. No, ya después se vuelve trampa porque gana todo y ya se acomoda y después cuando pasa al siguiente, pum, no se avispó. O sea, pero si hay alguien que le dice como, venga, suba hacia F3, que usted ya tiene con qué. Yo creo que uno se da cuenta también, por lo que uno corre con la gente alrededor de uno y si uno sabe que le falta un poquito, a veces es mejor seguir brincando y coger experiencia nueva en una categoría que es un poco más difícil que quedarse con gente más novata que no le puede dar esa misma experiencia. Ok. Entonces, por ejemplo, yo después de mi segundo año F4 brinqué regional y toda la gente en mi primer año F4 que no repitió hizo regional, entonces yo estaba corriendo con gente que ya tenía un año de experiencia y honestamente les ponía la pelea, entonces uno ya a ese punto se da cuenta como estoy al mismo nivel que ellos y si ellos brincan yo también puedo brincar. Ok, ok. ¿Y ahí es un cupo? ¿Se abre un cupo o cómo? Es, entonces, es muy raro, porque en F2 hay 11 equipos y cada equipo tiene que tener dos carros. Ok. En F3 son 10 equipos, un equipo menos, pero tres carros cada equipo. Ok. Entonces somos 30 carros. En regional ya los equipos son abiertos, pueden haber, creo que son como ocho equipos y cada equipo puede tener de uno a tres o cuatro carros. Pero entonces si hay cupo, o sea, usted, todos los que están en F4 están peleando por ese cupo en F3. Por quién es el mejor papo y lo llamen para F3. Exacto. Entonces usted ya hizo un montón de tachalos ahí. Claro. O sea, usted ya logró unas cosas. Es chistoso por lo que... Tachador profesional. Es un reto todo, por lo que al final del día también hay unos equipos que son mejores que otros. Y uno al final del día quiere estar en el mejor equipo para poder ganar. Y en F3 los equipos son tan pegados todos que digamos que hay una pista como Mónaco, es una pista que en nuestro carro volábamos, volábamos, volábamos y en clasificación quedamos primeros, segundos y cuartos en tiempos. En práctica yo era el más rápido en lluvia y después al final no pude hacer vuelta y mi compañero era el más rápido en seco. Entonces es como llegamos a una pista en Mónaco y volamos. Y después fue como por ejemplo una pista que nos costó bastante fue Australia. Australia primero el vuelo fue muy largo. Muy largo. Llegar allá y no estar tan rápido nos dolió un poquito. Pero así todo chistoso por lo que es de las carreras que no he estado tan rápido pero terminé con podio. Entonces sí, ya ahí taché mi primer podium de F3. O sea, ya... Literal, o sea... Hace poco, ¿no? Eso fue... ¿Tres meses? ¿Cuatro? Algo así, sí. Lo que pasa es que... Pues mi temporada también empezó como hace tres, cuatro meses. O sea, lo chévere también es que Sebastián tiene 18 años. O sea, si Sebastián tuviera 35 años y nos contara que llegó a la Fórmula 3 es un logro tremendo. Sí, exacto. Solo que es que este man tiene... O sea, todavía tiene demasiada carrera por delante y el sueño está muy vigente de llegar a la Fórmula 1 que es el tope, tope, tope. Pero si uno igual logra llegar a la Fórmula 3 es uno de los mejores 50 pilotos del mundo. No sé, o sea, como que también es un grupo muy, muy privilegiado. O sea... Claro, y para la gente que está también viendo esto, la diferencia entre Fórmula 3 y Fórmula 1 no es tanta, ¿no? Al final son las mismas pistas, como para que la gente lo entienda, ¿qué cambia? Entonces, lo único que cambia al final del día, de verdad, es el carro. Es el carro. Entonces, el F3 es como... Nosotros lo llamamos el bebé de la escalera de F1. Por lo que entonces F3, F2 y F1 siempre corren las mismas semanas. Pero F3 no a todas las pistas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos paré. Ah, pero la misma semana igual. Repitieron una. A veces repiten. ¿No? No, nunca. Si F1 no repite, nosotros no repetimos. Eh, ok. Pero hace un par de años, cuando fue lo de COVID, que hicieron, por ejemplo, dos carreras en Red Bull Ring y dos carreras en Silverson. F3 hizo dos carreras en Red Bull Ring y dos carreras en Silverson. Y, por ejemplo, nosotros no corrimos en Jeddah, que es la de Saudi. Esa carrera no la hicimos, pero hicimos Australia, hicimos Mónaco, hicimos Bahrein. Acá en Europa, hemos hecho todas, excepto Sanborn, que viene ahorita después del break que tenemos aquí de descanso. Nosotros no hacemos Sanborn, pero después hacemos Monza y ahí terminamos campeonato. Entonces, nosotros no vamos a México, ni Brasil, ni a Estados Unidos. Ah, terminamos campeonato. Sí. Es que ya es muy mágico porque ya hace parte como de esa gira que es la Fórmula 1. Qué chimbo. O sea, entonces este man llega ahí, le dice a Verstappen, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Bien o qué? Lo vi corriendo bien ayer. O sea, es que el Fórmula 3 ya está muy cerca. Está ahí. Ya es demasiado emocionante. ¿Y tienen mucho contacto con los que uno ve en la serie o no? Sí. Por ejemplo, Checo, los dos entrenadores de Checo, los conozco bastante bien. Entonces, hablo mucho con ellos y eso. Pero es chistoso porque yo hice una carrera de F3 el año pasado. Pero fue como una así que me llamaron, que un piloto no podía ir y la hice. Y clasifiqué sexto, séptimo y hice puntos en las dos carreras. Entonces, fue como, ay, está bien. Tiene potencial. Pero venga, estamos bien. Y yo me acuerdo, terminamos práctica. Y obviamente era mi primera vez manejando el carro y estaba enfocado en clasificación. ¿Qué voy a hacer? Lo que sea. Y mi hermana me pregunta, Sebas, ¿has visto la práctica de F1? Y yo como, ¿qué? ¿Cómo que F1? ¿Acá pasa o qué? Como, a ver, esto... Y uno se olvida de lo que está pasando en las otras categorías. Como, uno obviamente ve F2, por lo que son los mismos equipos. Entonces, para apoyar el equipo y eso, uno ve... Pero, por ejemplo, F1... Nosotros... La única vez que vimos la carrera de F1 fue en Bahrein, que es de noche. Y nosotros estábamos todavía hablando con los mecánicos y eso. Entonces, lo pusimos en el televisor y mientras tanto que pasaba la reunión, ahí lo veíamos. Y ustedes estaban ahí adentro en los pits como... Entonces, en Bahrein es muy chistoso por lo que Bahrein tiene dos pit lanes. El de F1 y después el de... El de los demás. Los jóvenes. Los jóvenes. Así, los de... Los otros. Pero sí, y... Es chistoso por lo que tú oyes los carros para hacer. Es como, ay, yo no sabía que empezó práctica. Y después alguien le dice, no, no, pero esto no es práctica. Es clasificación. Es como, ay, venga, sería chévere verlo. Estaba pasando muchas cosas al tiempo y uno también está en su rollo porque pues uno está seteando todo. Exacto. Pero para mí la cosa así más impresionante de todo es que cuando uno sale a práctica, por ejemplo, yo, por ejemplo, en Imola y Mónaco también. Mónaco es un buen ejemplo por lo que yo vivo en Mónaco. Entonces, yo camino, voy al helado, me como mi helado, me como mi pizza, mi pasta. Cuando sale a comerse el helado en Mónaco, usted va como visualizando ahí como, puta, la vez pasaba cogí esta curva mala. Sí, me pasa. Me pasa. Es como mi primera práctica en Mónaco, yo le pegué el muro en la primera curva. Y estaba con mi tía y fuimos a coger un helado, creo. Y cuando nos estábamos devolviendo, estaba todavía como donde le pegué el muro y fue como, ay, yo hice eso. Yo hice eso. En tiempos, ¿cuál es la diferencia entre Fórmula 3 y Fórmula 1 en la pista? Bastante. Es que lo que la gente no se da cuenta es que, por ejemplo, F3 y F2 es monomarca. Entonces, todos los carros son iguales. ¿Me entienden ahí un poco? Entonces, sí, como son 30 carros idénticos, pero cada equipo los puede setear diferente. Sí. Y el motor es diferente. Los motores son iguales. Todo el carro completo, el paquete es igual, pero después todos los equipos tienen su teoría de cómo va el carro más rápido y los setean diferente. Ok. Nada que puede ir mejor, maneja el F1 y a la semana tuve el test de F3. Me monté en el F3 otra vez y yo dije, no tiene potencia, no tiene grip, no frena nada. ¿Esto qué es? A ver, esto resbalando por todos lados. Y es que el F1, tú frenas, frena, cruza, cruza y aceleras y acelera. Es pero ridículo y parece mentira. Lo mal acostumbrado. Pero entonces en tiempo, ¿cuánto sería una diferencia entre F3 y como para que la gente sepa que doy una vuelta en cualquier momento? Como 20 segundos. 20 segundos. Es un mucho. Es un mucho. Es como lo que le lleva a Michael Phelps a Juan Manuel Nando. Lo mal. Estamos celebrando 5 años de Zahui y por eso estamos con el mejor descuento del año. Todos nuestros productos están con 30% de descuento, incluso nuestras gafas. Además, si les gusta Tácharo, que me imagino que es así, las primeras 100 personas en comprar más de 200 mil pesos en nuestra tienda online se van a llevar gratis en uno de nuestros posters edición quitada de Tácharo. Ojo, válido solo 3 días, del 28 al 30 de septiembre del 2023. Así que no tengan miedo de poner un rato pausa en este podcast, ir a Zahui.co a hacer su pedido y seguir con el episodio más adelante. ¿Listos? Pedido hecho. Ahora sí, sigamos con el podcast. Pero en 3 metros. Vio que le quitaron el récord a Michael Phelps. No, no. Un italiano. Sí, se lo quitaron. Y Sebastián también es fan de la nadada. O sea, usted practicaba antes triatlón. Yo hacía triatlón. Entonces, antes de correr carros, cuando estaba en carros para hacer ejercicio, yo hacía cross country en el colegio de trotar y después hacía triatlones. Y yo amaba la bicicleta, entonces la bicicleta no era el problema. Para mí la nadada es que con toda la viajadera, si uno para de nadar 10 días, se vuelve a la piscina y te estás ahogando, ahogando, pero es que no puedes respirar. Estás abajo del agua pensando cómo. Vamos a hacer el contexto. Nos dio por la huevonada, no la huevonada no, el tachalo, de hacer un Ironman 51.5. En la cara de Sebastián. Venga. Y entonces son 1.500 nadando, después 40 bicicletas y 10 kilómetros corriendo. Que en teoría, para gente que hace Ironman, eso es una bobada. Pero para nosotros que somos mortales, es duro, es muy duro. O sea, lo que más nos afana es la nadada, es lo que usted dice. No, pero la cosa de la nadada es que si uno lo practica suficiente, uno no tiene que ir rápido al final del día, uno tiene que poner el ritmo. Y el ritmo, se lo prometo, Claudio. No sé, no te ahogues, no te ahogues. Tienes todavía la bicicleta y la trotaja como todavía falta bastante. ¿Algún tipo para la nadada? Uy, respira, respira y tranquilo. Yo les he dicho esa vaina siempre. Yo he hecho triatlones y mi último triatlón que hice fue contra un triatlón grande en Miami. Se llama Triology. ¿Y qué era, 51.50? Era 800 nadando, después era 20 millas en bicicleta y después corriendo era 5 kilómetros. Ah, no, hombre. Ah, sí, no, no, no. Pero, por ejemplo, para mí, yo dije, lo más duro va a ser la trotada. La trotada después de la bicicleta, las piernas ya están, que se mueren. Entonces, yo dije, para mí la nada fue solo brazos. Un poquito ahí como chichichí de piernas, ahí como para ayudar, para mantenerme ahí. ¿En Gran Mar? Era en Gran Mar. ¿Y en dónde fue eso? Eso fue en Miami. Ok. Y entonces la nada sobrevivir. Lo único que te digo es que, no sé, tienes que ser de los primeros para meterte al agua, por lo que si no la gente te pasa por encima. Sí. Y si hay una persona alante tuya que está pateando muy duro, pon el brazo así para que no te peguen en la cara. Claro, es que uno se da la gente. A mí son los entrenamientos que le pegan hacia la gente. El meme, es un meme. Es un meme, sí. Pero, y no chupar gasolina, ¿no? Importante no chupar gasolina. Son los entrenamientos que le pegan a la gente. Los que propones antes. Es que yo, o sea, yo no puedo creer que la gente, además dicen que uno chupa gasolina nadando, güey. No, lo que pasa es que ahí están parqueados los barcos. Entonces los barcos, pues cuando están estacionados, pues botan como el aceite y un poquito de gasolina. Entonces si usted salta y traga esa agua, pues le va a caer mal, güey. Y hay forma de hacer algo para... Cerrando la boquita. No respira. Exacto. Y respira y con calma, no pasa nada. Pero es que yo ponía el tema del triatlón y de todo porque yo creo que hay gente que desde afuera no entiende el nivel de deportista que tiene que ser alguien para manejar un carro de esos. Oiga, sí. Eso es chistoso por lo que me preguntaron el otro día como, ¿usted descansa de verdad? Y yo, sí, puedo descansar, pero la única cosa que no puedo descansar es mi cuello y mi fuerza de core. Entonces la espalda y los abdomens no lo puedo descansar. Eso todo el año trabajando. O sea, ¿cómo trena cuello? Eso le iba a decir, ¿cómo es una rutina suya? Tengo básicamente una rutina mía. Ahorita no me acuerdo por lo que... No tenía la posibilidad de hacerla, pero normalmente hago gimnasio por la mañana, después vuelvo, hacía colegio, ahora hago simulador, almuerzo, después simulador y después otra vez por la tarde. Pero por la mañana hago, trato de hacer como fuerte y después por la tarde cardio. O si el cardio es muy fuerte, entonces lo hago primero para no matarme cuando vaya a hacer las pesas, pero sí. Sí, es como la típica pregunta, ¿cómo es un día de Sebastián Montoya? Mucho gimnasio. Cuando uno hace una carrera o entrenamiento, si ustedes tienen como un reloj o alguna vaina, como que les marque y les sube a uno de los traba. Lo he tenido antes, pero no abre el corazón. Obviamente sí se le sube a uno cuando uno está corriendo. O sea, ¿uno qué tantas calorías queman en un día de esos? No, bastante. Mucho, ¿no? Bastante, es como hay carreras que son muy calientes, en F3 no es tan grave, por lo que las carreras no son tan largas. Pero yo tuve una carrera el año pasado en Nueva York, que yo terminé, fue hora y 45 en el carro, estaba haciendo 60 grados dentro del carro, no tenía aire acondicionado, trataba de abrir. Nosotros teníamos como dos vents, los abrí y era aire caliente derecho a los ojos, los cerré y dije no. Y después de 20 minutos, yo veía el sudor pegarme en los ojos y bajar acá y yo como, ay Dios mío, esto va a estar difícil. Ahí no tiene para tomar agua hoy, ¿cierto? Se me desconectó. No. Sí. Ahí qué, ya. Ahí ya esperar. Esperar, paciencia y manejar. Uy, qué locura. Y ahí, usted, esa carrera de Nueva York es chévere porque la corre con su papá. Sí, esas son las carreras de duración que hago con mi papá y fue muy chistoso porque yo vengo muy rápido a esa carrera y me preguntaron, ¿usted puede ir otra vez? ¿Puede ir otra vez? Es que está volando. Yo como, estoy empezando a cometer errores y estoy como un poco cansado, me estoy empezando a cansar y a ver, solo llevamos tres horas, la carrera seis horas, yo tengo que manejar de pronto al final otra vez, no me maten todavía. Y ellos me dijeron, ok, lo que sea, la verdad, terminé, me bajé, me quité el casco, lo que sea y me senté y cuando me senté hice así, pero así que. ¿Pose que dormí o no? No, casi he desmayado. Uy, Dios mío, el calor y es que esa pista era muy física, por lo que, por ejemplo, hay una curva que uno sostiene cuatro G's y medio como para ocho segundos. Eso es como, uno cruza y es como, uno, dos, tres, veo la salida ya casi, ya casi, ¡ay, ya! Y después al minuto y medio lo tienes que hacer otra vez y lo tienes que hacer para una hora y cuarenta y cinco minutos. ¿Qué es eso, un óvalo? Es una pista muy rápida, muy rápida y en un carro muy rápido, entonces automáticamente solo con la fuerza G es bastante duro, como por ejemplo el F3. Nosotros vamos a pistas como Spa, Silverstone, son pistas rápidas y, por ejemplo, Silverstone tiene una sección que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, que son cuatro curvas, no es tan difícil. Sí, pero la velocidad de promedio es 200 kilómetros por hora, entonces tener el cuello es un poco difícil, entonces haces derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Uno mueve el cuello? No. ¿O la gravedad se lo mueve a uno? La gravedad se lo mueve a uno. Es como la vía a la mesa. Pero más o menos. Pero cuando está doble calzada. Ya manejado el sentido. Doble calzada. ¿El plan de retorno? ¿Ya han manejado eso o no? Uy, fepucha, es una pista dura. ¿Ha tenido la linda oportunidad de manejar en carretera por Colombia o no? Uy, sí. Uy, pero, uy, no, es... Sin comentarios. Es increíble. A ver, yo lo dije ayer, estábamos ayer todos los pilotos, estábamos haciendo unas entrevistas y vainas y estábamos manejando para almorzar. Y yo dije, uff, es increíble cómo manejan acá en Bogotá. Obviamente lo único malo es el tráfico, pero cuando no hay tráfico es increíble. A ver, no estoy diciendo que es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero es interesante. Es como todo el mundo está por todos lados, pero no se estrella normalmente. O sea, el talento en Bogotá... Acá hay potencial, acá hay potencial. Acá hay potencial. Es, no sé, es que me parece súper raro, porque en Europa pasa eso y todo el mundo se paniquea. Y se forma un trancón increíble. Y acá es como, ay, venga, me voy a montar por el andén, aquí, a ver, ta, 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 ta. Si hay una carretera, por ahí puedes ir. No importa si es doble carril, pero ahí va. Juan Pablo es piloto profesional de Bogotá. A mí me gusta ese tipo de manejado que acaba de proponer, Sebastián. De buscar espacios. Venga, y volviendo a correr con su papá, a mí me parece increíble que uno tenga el privilegio a los 18 años de correr con, además, un ídolo también que es su papá. O sea, ¿cómo funciona esa vaina? O sea, usted ve a su papá y usted dice, como, le aprendo todos los días a este man. ¿Cómo es eso? Porque es que es papá, es un crack. O sea, ¿cómo funciona? Es muy chistoso por lo que es mi papá. A ver, empezando por ahí, es mi papá. Pero ya estamos a un punto que pasamos tanto tiempo juntos que es más como mi menor amigo. Es como mi hermano, básicamente, por lo que es muy maduro también. Entonces, es una relación bastante chévere que tenemos. Mi hermano Uli. Sí, más o menos. Exacto, exacto. Un hermano Uli, un hermano grande. Pero me pasa a veces que cuando estamos en la pista y estamos corriendo juntos, yo digo, pero, ¿cómo diablos haces eso? Es como, no entiendo. Y fue muy chistoso por lo que en Barcelona, en la primera carrera de la temporada de este año, él manejó al principio de la sesión y estaba manejando de una manera. Yo manejé al final de la sesión, pero cambiamos el balance del carro. Y era completamente diferente. Entonces, él cruzaba y no cruzaba el carro. Entonces, como él manejaba, era para hacer el carro cruzar. Para mí, cruzaba mucho el carro y se resbalaba mucho de atrás. Y manejamos completamente lo opuesto. Y él me está diciendo, no, es que lo estás manejando mal. Y yo, yo, a ver, ¿tú por qué diablos estás haciendo eso? El siguiente día por la mañana, yo salgo de primero y no me cruzo el carro. Mi papá se monta al final de la sesión, resbalando por todos lados. Miramos la telemetria, yo estaba manejando exactamente como mi papá el día anterior y mi papá estaba manejando exactamente como yo el siguiente día. Entonces, era como, venga, esto, es un poco raro esto, pero, a ver, al final del día es como, él sabe mucho y eso, pero también llega a puntos que yo digo, pero, ponme atención. Como yo sé, no sé mucho, pero de pronto te podría ayudar. Y también somos muy competitivos, entonces, obviamente... ¿Cómo funciona eso? ¿Se echan carreras entre los dos? Como estamos en el mismo carro... No pueden. No podemos, pero, por ejemplo, si vamos a ir a karts, nosotros hacemos muchos karts, como los rentals, para aprender a correr mejor. Entonces, pero llega un punto que aprender a correr más duro es... Yo no voy a dejar que me pasen. Entonces, si me quiere pasar, sáqueme. Y nos sacamos. Y bastante. Y, por ejemplo, estábamos el otro día y él me tapó y cuando salió, salió un poco ancho. Y yo me lo puse al lado y cuando me lo puse al lado, le abrí las manos, le pegué un totazo en el lado y por el pasto, brincando al mano, un volteo para atrás y yo pensando, la regañada, la regañada, la regañada, me va a matar, me va a matar mi papá. No, y después me dijo, ay, bien, muy bien. Eres mi hijo. Eres chido, bien chido. ¿En PlayStation quién gana? Uy, no. El otro día estábamos jugando FIFA. No, y mi papá jugó con Manchester City y yo jugué con EFC Richmond. No sé si ustedes han visto Ted Lasso, pero yo dije, ay, cómo pagarle una ventaja. Y... Primero, Ederson me tapaba todos los golos. Shots on target como 18. Y cero goles. Y mi papá tuvo una oportunidad con Haaland y me metió gol. Y me ganó uno cero. Y yo le dije, ¿sabes qué? Podemos jugar mañana otra vez. Cuando llegamos a medios de emposada, dos cero. El segundo tiempo no pasó. Dijo, no, este juego es muy malo, yo no lo quiero jugar. Esto no para mí. Bien competitivo. En la familia sí, todos. Bueno, y hay una cosa importante y es que hay mucha gente clasiquera en los carros por culpa de la serie en Netflix, ¿no? Como Juan Manuel. Exacto. Los de la serie. Sí, que todos salen muy churros. Que Juan Manuel dice, no, es que esos males están churros, no sé qué. Entonces, que yo me veo la serie porque... Yo me veo la serie porque muy churros los de Netflix de Fórmula 1. Entonces, hay gente clasiquera. Como en fútbol, los clasiqueros. ¿Cuántos, o sea, ya... Creo que hay una afición muy grande que antes no sabía nada de Fórmula, pero ya hablando en serio, ahora hay mucha gente que habla de Fórmula gracias a la serie de Netflix y pues es una realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buen público o...? A ver, cualquier público es bueno. Al final del día, más grande sea la Fórmula 1, más puede crecer y más gente lo conoce. Y es chistoso por lo que yo, chiquito, llegué al colegio y le contaba a mis amigos, uy, no, pero esto pasó y esto pasó y me dijo, ay, ya, pare de hablar, no nos importa. Y cuando salió la serie en Netflix, todos mis amigos me escribieron y me dijeron, oiga, perdón, pero esto, ¿cómo pasa? Como, yo no entiendo. Claro. Eso es increíble, ¿por qué nunca lo explico? Es como, venga, le traté de decir, ahora sí lo quiere, ahora sí quiere escuchar. Claro, porque salen Netflix, clasiceros. Pero es chévere por lo que, por ejemplo, mi hermana empezó a ver las carreras por lo que le gustaba a un piloto, le gustaba a Lando Noris y era fanático de Lando Noris, pero solo se veía las carreras por Lando Noris. Claro. Y no por el manejo. Entonces, llegó, pero ahora... Es que hay mucha gente fan así, es verdad, o sea... Pero eso no es malo, por lo que... Pero ahora, por ejemplo, mi hermana es muy fanática, pero ya por lo que le gustan las carreras, no solo los pilotos, pero también la carrera. Claro, eso se vuelve como un tema de entrada, y usted dice como, me encanta Lando, la vaina, lo quiero ver, pero empieza uno a aprender y se empieza también a enamorar del deporte. A Juan Manuel le encanta a Carlos Sainz, ¿no? La novia. La novia. No, pero esa vaina, en verdad, hablando en serio, ayudó mucho. Es que puso otra vez en tema de conversación la Fórmula 1, además es tremenda serie. Es que es muy chévere como uno entender que, o sea, los deportes como que tienen como todo un... O sea, como que uno ve el evento y ahí muere, güey. Sí, exacto. Pero toda la parte que hay por detrás del mundo del deportivo es ridículo, ridículo, ridículo. Como por ejemplo, yo como soy parte del Red Bull Junior Team, yo puedo ir a la fábrica, y yo he hecho dos carreras este año. Hice Saudi, hice Saudi y hice Canadá. Y por ejemplo, en Saudi, Checo ganó, pero Max estaba atrás tratando de llegarle. Y los radios entre los dos, entonces Max preguntaba qué tiempo está haciendo Checo, y Checo preguntaba al ingeniero qué tiempo está haciendo, y Christian Horn en la mitad es como, díganle a los dos que primero no estrellan los carros, que vayan medio segundo más lento y después podemos mirar a ver. Y por ejemplo, Max la última vuelta hizo la vuelta rápida de la carrera, y Checo se la había quitado. Y sin decirle a nadie, la vuelta anterior recuperó toda la energía de la batería y pasé la vuelta rápida, y le pidieron el favor que por favor no la agarra. Y cuando pasó la meta quedó como, y Checo preguntó en el radio, pero ¿por qué me quitaron la vuelta rápida? Y es como Max lo hizo en la última vuelta, y es, a ver, no estoy diciendo que Max es malo, que Checo es bueno, ni que Checo es malo, ni que Max es bueno, pero al final del día uno quiere ganar, uno es competitivo, a ver. ¿Y cómo funciona esa relación con sus co-equiperos en la Fórmula 3? Es chistoso por lo que, a ver, cuando llegamos, por ejemplo, mi mejor amigo, de mis mejores amigos, éramos compañeros desde el 2018 en karts, y ahora estamos corriendo juntos, y nos decimos, nosotros somos verdaderos amigos, por lo que en la pista nos podemos matar, sacar, reventar, pero salimos de la pista y está bien. Entonces, uno tiene que separar, por lo que uno cuando se monta el carro ya, yo lo veo así, yo me monto al carro y ya Sebastián montó ya piloto, no, tú no eres mi amigo, a ver, no te voy a hacer ningún favor, si te llego te voy a pasar, y si me vas a pasar, suerte con eso, pero no me voy a dejar. Sería una falta de respeto no hacerlo, no ser así en la cancha, bien hecho. Exacto, es así, como, yo no quiero que la gente me deje pasar, pues si me quieren dejar pasar, yo no me quejo, pero yo nunca haría eso, nunca levantar o algo así para un amigo, para que le vaya mejor, no, por lo que a mí me va peor, entonces, así. Pero, por ejemplo, en Red Bull Ring, nosotros tenemos dos carreras en F3, en el fin de semana, y las dos carreras lo pasé en el mismo sitio, y las dos carreras nos pegamos exactamente igual, y después de la primera carrera hay una foto que nos pegamos, mi carro está así resbalando, se ve el Red Bull en el lado, y después en la segunda carrera, cuando lo hacemos, es como, no se preocupe que le mando las dos fotos, en la lluvia y en el seco. Pero al final del día, es también chévere, por lo que uno pasa tanto tiempo en la pista, viaja tanto y eso, que parche, parche en el aeropuerto para esperar el vuelo. Sí, tener un amigo ahí, qué chimbo. Bacano, bacano. Yo tengo una pregunta, eso que usted dice, o sea, como que se busca como el interés del equipo, o muchas veces el interés como del piloto, o sea, ¿qué cree que prime más normalmente? O sea, digamos, si Checo probablemente necesitaba el punto para ganar, Red Bull lo hubiera dejado pasar, o definitivamente... Red Bull le puede... ¿Ustedes acuerdan la carrera del año pasado que Max, le dieron el favor que Max levantara a dejar a Checo pasar? O sea, que dijo que no. Que dijo que no, que Max dijo que no. Que dijo que no, claro, me acuerdo perfecto. Y eso fue la cagada. Max dijo, a ver, usted... A ver... Lo tomó personal. Lo tomó personal. Venga, Checo Pérez aquí. Pero también a la misma vez, si Checo lo ha hecho por Max... Sí, es que él lo había hecho por Max. Pero solo por lo que te hicieron el favor. Pues se acuerda que hay una tan bien favor. O sea, como... Es que él lo había hecho por Max. Hay una también famosa como de Bariquel y Massa, ¿o no? Oh, yo no me acuerdo. ¿Cómo...? Todo ese cuento empezó con Schumacher y Bariquel. Lo que Schumacher era el número de un equipo y Bariquel era el número dos. Y era un Red Bull ring, Mac. Era un Red Bull ring. Y en la última vuelta levantó. Le dijeron que tenía que levantar. Que lo tenía que dejar pasar. Lo tenía que dejar pasar. De Schumacher. Dejé Michael ganar. Y después fue un desastre por lo que pasó eso. Y después en el podio, Michael le dijo a Bariquel, lo que se suba al primer puesto y él se bajó al segundo. Y le dio el trofeo al primero. Pero los punticos y míos. Sí, pero más la ganada. La ganada que no importa. Entonces ahí, pero... Pero sí... A ver, hasta nosotros a veces nos dicen ay, pero cuidado con esto, cuidado con los compañeros y eso. Pero a ver, si el compañero está tapando y uno está perdiendo tiempo y los primeros están yendo. A ver... Chao. Chao, déjeme pasar. Como ya... Como... Nosotros tuvimos muchas peleas con mis compañeros el año pasado por lo que los tres íbamos muy rápido y llegó un punto que nos decían ya no más, ya no más, ya no más. Y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos. Claro, es que... No... Lo que peor puede pasar es que se estrellan dos del mismo equipo. Eso sí es... Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y obviamente el equipo no quiere eso, pero el equipo no está manejando el carro. Claro. Entonces, al final del día la responsabilidad del piloto y... A ver, yo corro muy agresivo, pero yo nunca corro para estrellarme. No... Yo tengo una duda. ¿Esa gente que está detrás de esas pantallas como tiene alguna posibilidad de controlar algo de su carro? No. No tiene ninguna. No. ¿Qué hacen entonces? O sea, porque yo he visto como... Con más energía que yo no sé qué tira. Ir haciendo cuentas y pronósticos. Están, por ejemplo... En F2 y F3 hay mucho de salvar las llantas. Pasa un poquito en F1, pero no es tan grande como en F2 y F3. Como por ejemplo, nosotros en Hungría, la degradación, empezábamos la carrera y hacíamos 36, 37 los tiempos. O sea, un minuto, 36, 37. Al final de la carrera había gente haciendo 44. ¿De lo mal que están las llantas? Sí. Solo de reventar las llantas. Entonces, ahí viene el ingeniero. Como a mí me pasa mucho que uno... Como, a ver, empezó la carrera y no quiere pasar, 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 pasar. Y ya pasas a cinco personas y después cuando te falta más de mitad de la carrera ya estás perdiendo un segundo por vuelta. Claro. Y, wow, las cinco personas que te pasaron te hacen así y chao. Entonces, eso por ejemplo es algo que me daba normalmente a mí bastante bien de manejar las llantas. De que yo puedo a veces entender muy bien cómo está la llanta y manejar eso. Y por ejemplo, la carrera de Hungría me rompieron el front wing en la vuelta 3. Tuve que entrar. No cambiamos llantas. Entonces, iba con las mismas llantas. Me pusieron el front wing. Salí y le llegué a la gente que estaba peleando con. Al final, las únicas dos personas era yo y el que iba de tercero. Y les metíamos segundos. Segundos a la gente. Qué chingada. ¿Y usted tiene a alguien de su equipo que está monitoreando las llantas y usted se va hablando con él o usted las entiende? Uno las puede sentir, pero también el ingeniero ayuda mucho con las presiones. Ellos pueden ver las presiones de las llantas y entonces te van diciendo, especialmente abajo de safety car, ok, necesitamos enfriar las llantas, bajar la presión a este número. ¿Usted mueve una avenida y baja la presión? No. Entonces, tú como lo haces, entonces te la pongo así. Si uno apoya en la llanta, le pone temperatura y con la temperatura se sube la presión de la llanta. Pero si tú vas despacio y cuidando de la llanta, baja la presión. Pero, por ejemplo, para un safety car, uno quiere bajar las llantas, por lo que las llantas recalentadas no ayuda, como una tostada quemada no sabe muy rico. Entonces, uno le baja la temperatura y ahí está bien. Pero tampoco la puede bajar tanto. Exacto. Pero que si cuando empujas otra vez, una llanta fría no... Por eso es que hacen detrás del safety car como para meterle un poquito, volverle a subir. Exacto. Claro. O sea, su papá es su coach, ¿cierto? Sí. Pero en la carrera uno nunca habla con el coach dentro de la carrera. No. Ok. Uno es como, o sea, uno solamente se comunica con el equipo directamente. Con el ingeniero. Y uno habla con el coach antesitos de montarse y después ya que le meten el puteadón a uno. Exacto. Exactamente. Y después con el coach uno ve la carrera otra vez o ve como los highlights y le dice como, marica, ahí la cagaste. No es así. No es así tan... O sea, es hijo de puta, la cagó. Más así. Pero como por ejemplo, yo tuve una carrera en Inglaterra en una de las cinco semanas que estaba corriendo, creo que fue la segunda semana y la primera carrera me la estaba ganando. Honestamente, iba bastante rápido y estaba manejando las llantas y empezó a diluviar, diluviar y sacaron safety car. Y la temperatura de las llantas se bajaron mucho, la pieza estaba mojada y cuando largamos otra vez, obviamente uno no se va a tirar la primera curva a fondo, por lo que eso no me suena muy lógico. El de atrás pensó algo diferente. Entonces me pegó y me sacó. Entonces yo hice toda la carrera en seco de primero y después pude pasar la gente porque la pieza estaba mojada y íbamos bastante rápidos y terminé octavo después de bajar a 19. Y cuando llegamos al hotel yo le dije a mi papá deberíamos ver la carrera, ¿no? Por lo que estaba de primero y a ver, ir de primero yo lo haría todas las semanas. A ver, ganar es increíble. Pero si uno empieza en mitad del paquete como yo no digo groserías mucho, pero esta palabra es buena, a ver si la entienden. Un bombillón como un... ¿Cómo les explico? Como un... ¿Me entiendes? No. Es como... ¿Dónde está el desastre? ¿Dónde pasa el desastre en las carreras? El mierdero. Eso, muchas gracias. No quería decirlo. El mierdero, marido. Eso sí. Pero bombillón, como una bomba. Pero un... Bombillón. Como ya explotado. Claro. Sí, donde está el desastre y entonces nos vimos la carrera el siguiente día y entendí y eso es bastante bueno por lo que también uno puede ver lo que yo estaba haciendo de primero y que podía ser diferente. Entonces, esta línea acá, esta línea acá, esta línea acá y después uno ve a los otros manes que estaban en el bombillón y ahí ya ellos como corrieron dónde puede pasar, dónde puede defender, dónde es estúpido pasar, dónde es estúpido defender y cosas así. ¿Y cuál fue el aprendizaje ahí? ¿Tenía que mandarse esa primera curva a muerte? Como psicópata, ok. No, el man se pasó la curva. O sea, ¿fue culpa del cabrón de atrás? Entonces, voy. Va el carro mío de Red Bull súper lindo de primero. El radio, uy. No, esa vez me dio tanta rabia que ni siquiera abrí el radio. No, es que eso es generar demasiado. Es como un botón, entonces uno los picha. Un walkie-talkie. Literal. Es un walkie-talkie. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es un buen ejemplo? En Mónaco. En Mónaco yo rompí el frontwing tratando de pasar al mando adelante pero quedó muy lento. Y abrí el radio y dije, no sé, ese hijo de puta idiota. Le pongo a hacer bip a eso de pronto. ¿Qué opina de la nueva propuesta en Fórmula 1? Que haya pitos en Fórmula 1. O sea, que uno pueda pitarle al día adelante. Nosotros conmigo. Está bueno. Sí, me dirás a mí. Así como, marica, va lento. O sea, te tengo una mejor, te tengo una mejor. Ustedes saben como en los juegos el proximity chat, como cuando uno está jugando Call of Duty y eso que se acerca a la gente y se puede ir hablando. Eso. ¿Se imaginan eso en la carrera? Quítate. Suerte. Quítese, estoy perdiendo tiempo, va muy lento. Tómala, tómala, tómala. Me lo voy a tirar. Uy, cuidado, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Ay, defendió. Eso sería una chica. Sería un juego mental. Hay una vaina que dice su papá Uy, pero matas a alguien, matas a alguien. Y yo empiezo. Hay una vaina que dice su papá que me pareció chévere y es que cuando él empezó a ser su coach hay un momento en que uno empieza, o sea, que el papá de uno sea el coach es muy difícil. Eso fue un desastre. Es que uno con el papá Uy, fue una pelea. Uno con el papá todo el tiempo pelea. O sea, eso es normal. Todo el mundo le pasa lo mismo. Pero su papá hay demasiado bombillón involucrado. Exacto. Me gusta, me gusta el vocabulario ahora. Bien usado el término. Entonces, hay un momento que los papás dicen que uno empieza a decirle a los papás que no, más o menos como usted no sirve para nada, no me aconsejo. Pero acuérdate que mi papá es Juan Pablo Montoya, entonces... estaba en la que me pareció una chima, le dijo, vea, Chino, usted tiene dos opciones. La primera, me hace caso y yo soy su coach. La segunda, le contratamos otro coach que nunca ha ganado nada y que por eso es coach. Entonces usted decía... Palabra a palabra me lo dijo así. Y yo me quedé mirando como pensando como... Ay, tiene razón. Es verdad que... Y es que yo me acuerdo ese fin de semana, fue un fin de semana muy difícil, estábamos corriendo en New Orleans, era mi primer año en Junior, el equipo iba muy mal, el carro iba muy mal, el motor iba muy mal, íbamos muy mal. Y me bajé después de la carrera y estaba ya listo para matar a alguien y fue tanto la gritaera con mi papá que era una carpa de como 20 pilotos y al final de la pelea solo estaban mi papá y yo en la carpa. Todo el mundo se salió, nadie quería estar en la carpa. Era un bombillón, pero grande. Pero también en ese momento ya me di cuenta que tienes razón. Claro. Tienes razón. Pero me parece una chimba porque ahí Juan Pablo decía yo le dije a Sebastián y tiene que entender que yo soy su papá afuera de las pistas pero cuando estamos de coach yo soy su coach y tiene que aguantarse que lo putee como un coach porque así funciona y que nos tratemos de coach a piloto. Exacto. Y así debe ser porque no tiene que dividir esa relación y eso me parece una chimba. Es muy chistoso por lo que yo hablo mucho con mi psicólogo y es exactamente eso que al final del día las emociones son bastante fuertes pero no puedes dejar que eso te impacte. Entonces ya mi papá cuando está en la pista me puede decir que soy bueno para nada que de verdad no va a llegar a ningún lado que va a terminar viviendo debajo de un puente y cuando ya salimos de la pista me dice a ver sí la cagaste pero no vas bien pero no ponte las pilas también. Claro. Entonces pero sí y por ejemplo la última carrera que tuve en Spa fue algo así por lo que el carro iba muy mal y tenía muchos problemas y en la última vuelta de Qualy el carro iba muy suelto y del lado así le pegué al pasto acá en la llanta trasera y perdí medio segundo entonces clasifiqué de 21 clasifiqué muy mal y me llamó y me dijo primero me gritó como para 25 minutos en el celular y yo ya estaba furioso yo ya estaba furioso por lo que yo no quería arrancar atrás y después de eso a la hora de salir de la pista me dijo mira perdón dije un par de cosas que no te vería no son verdad me pasé un poquito y yo dije no pero también a la misma vez me fue como me fue muy mal como al final ya el resultado es el resultado y el resultado es malo ya no se puede cambiar eso pero uno también tiene que ser suficientemente maduro para decir ya pasó sí eso es muy complicado al principio uno obviamente aceptar que uno la cago es bien complicado a veces por lo que uno está ya en el carro lo estás tratando de hacer lo más rápido que puedas y cuando cometes un error y pierdes tanto tiempo y vas tan mal que es como no puedo ser yo pero sí sí puedes ser tú sí puedes ser tú pero también ¿cuánto lleva tu papá siendo el coach desde 18 años ¿qué preguntas tan estúpidas? haciendo cálculos 18 años o sea antes de nacer pero ¿algún día se oficializó? de pronto el día de la discusión de Santi y eso fue hace cuánto eso fue el 2000 2017 2017 bueno ya un montón como de que tú decidiste o sea porque al principio era tu tu coach por inercia y la cosa es que después de esa pelea el siguiente año fui me volví campeón nacional y corrí europeo me gané carreras en el europeo en el mundial volábamos 2018 te diría que eso fue como el primer año ya que empezamos a volar como el campeonato al principio del año de Estados Unidos que es probablemente el campeonato más grande que al principio del año los europeos vienen a Estados Unidos a correr los de acá de Latinoamérica van a Estados Unidos a correr y son cuatro carreras de las cuatro carreras me gané la primera en la siguiente oigan esto iba ganando un man salimos de la curva me miró cruzó contra mí me pegó y le pegué a un árbol le pegué a un árbol intentó asesinato sí que me quería matar y pasé 40 y terminé 20 y después fuimos a la siguiente carrera y terminé segundo tras de pasar mal en la última vuelta pero después los calificaron por trampa entonces esa me la gané entonces de tres carreras voy primero contra un árbol y primero y el último día terminé tercer y con esa mañana en el campeonato qué chingo qué tal fue hacer podio en Fórmula 3 una locura una locura y es que fue un poco frustrante por lo que la primera carrera de la temporada en Bahrein íbamos muy rápidos y clasifiqué de 13, 14 y son los primeros 12 que invierten la grilla y yo que no como en serio cómo es posible que uno ay es que estaba ahí estaba ahí yo me podía ganar la primera carrera y estaba ahí pero no lo hice perdí y fue algo por lo que en la última curva cuando frené frené tarde y traté de bajar de cambios y se me bloquearon un poquito las traseras por lo que frené un poco tarde un poquito muy duro y no me entró el último cambio y salí ancho y perdí creo que medio segundo llegando a la meta no perdí menos perdí como dos décimas dos décimas a ver si ustedes ven la serie no es mucho es un error pero y pasé a clasificar quinto a 14 y fue como bueno acá ya pero sí entonces fue bastante bueno y como te dije como no íbamos tan rápido esa semana fue como lo logramos o sea fue muy inesperado sí largué de primero y fue muy chistoso por lo que largué largué bien en la primera curva lo único que veo es humo por lo que la gente de atrás bloqueó entonces hago la primera curva ya llegó la siguiente curva y cuando llegó a la recta miró al espejo y no hay nadie yo como ¿dónde está todo el mundo? y después safety car y mi ingeniero no se preocupe va de primero va muy bien el carro no tiene daño pero la gente atrás todos se chocaron todos se chocaron y entonces fue un desastre y y sí y fue muy frustrante también fue un poco frustrante por lo que el man que me pasó y él se fue y yo estaba peleando para el segundo puesto el segundo y tercer puesto y el man de tercero me pasó y cuando me pasó cuando lo iba a tratar de pasar otra vez salió safety car faltan dos vueltas entonces no tenía la oportunidad para pasarlo y el que ganó lo descalificaron por trampa entonces mi primera carrera no tuve la oportunidad para pelear por ella por un safety car pero a ver con un podium feliz de la vida en Australia entonces sí pero fue algo espectacular y hablando de los estrellones te has dado los estrellones imagino que uy pero ¿cuál ha sido el más duro? Imola y Imola mi primer año F4 y después mi compañero sacó a alguien y me pegó a mí y salí volando también en Imola a los dos años entonces el 20 y después en el 22 en el 20 me cortaron la llanta iba tercero cuando trató de pasarme el mal me pinchó la llanta y cuando frené el carro se me fue y le pegué al muro a 150 160 kilómetros por hora y quedó en pedazos ¿qué se siente esa mierda? dolió el momento no dolió por lo que quedas consciente si uno queda consciente no no fue tan duro tampoco pero con la adrenalina si fue duro 160 kilómetros no te preocupes que la siguiente si fue un poco más a la de los dos años después y acá fue muy chistoso por lo que a ver yo iba para mi primer podio me sacaron la adrenalina venía y yo yo ya estaba corriendo al yo estaba corriendo al pitlane llegué al equipo listo para gritar lo que sea y mi papá dice no grites ya no es tu culpa ya y yo ya listo como para explotar y llegué esa noche al hotel me bañé lo que sea y cuando me metí a la cama yo como uy me duele la espalda me despierto por la mañana y estoy así no puedo moverme así eso es lo máximo y entonces esa fue muy grande y después la siguiente le pegué al muro 150 rápido ¿no? no se preocupe a los dos años le pegué a 190 ese fue un totazo fue tan duro que cuando trataron a levantar el carro el motor y el caja de cambio se cayó acabé con el carro acabé con el carro y no fue culpa mía entonces estaba mi compañero un man tratando de pasarlo y yo y nosotros en esa época teníamos como un push to pass pero con el motor que nos pincha un botón y tap más potencia entonces lo estaba usando lo que sea y mi compañero este man va a pasar a mi compañero acá y yo me pongo a la izquierda y mi compañero pues este man al pasto lo trompea y me lo como de frente así el man se trompea en frente mío vuelo por encima le pego a las llantas uy ese totazo llegué y fue muy chistoso pero que el día anterior me gané la carrera de rookies entonces tenía un trofeo ya y llegué al avión mi trofeo estaba ahí y yo estaba acá mi hermana estaba sentada atrás mío me dijo Sebas ven y no me podía mover de esto no podía mover el torso ni nada al lado ni la cabeza al lado la verdad mirar derecho así recto pero eso ahí como funciona eso es hospital de una o sea eso como Advil 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 sí y el equipo que te hice por el carro tampoco qué te van a decir nada pero si no es culpa de uno de que se haya salvado huevón como es muy chistoso porque mis mecánicos me dicen si usted estrella el carro tratando corriendo va a ser una posición buena o si se estrella tratando de ir muy rápido lo arreglamos es como mini acuérdese mini estrellamos el carro no pasa nada nosotros hacemos un road trip por Colombia en el que nos llevamos una tienda móvil en la que hacemos las gafas a diferentes ciudades y se la amarramos a un mini a un countryman entonces Santi estrelló el countryman y parqueando una velocidad parecía como 12 kilómetros por hora no 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 mentira un poquito menos yo creo Santi se le olvidó que tenía un trailer y cruzó y había un carro parqueado en la mitad y pum el trailer se la puso pero fue porque llevamos mucho tiempo manejando y ya estábamos llegando al restaurante yo creo que fue el hambre lo que hizo que Santi se estrellara el hambre siempre de verdad era una curva en Cúcuta que yo normalmente la cojo un poco abierta no mentira era una curva que es prohibido en el mundo es prohibido que uno se parquee en la curva eso no se puede pero eso se entera usted después porque al sentido de un chisme si usted se parquea en la curva es multa pero estaba parqueado en la curva si claro no si Juan Manuel pero ahí ya estaba parqueado en la curva Nicolás por favor estaba parqueado en la curva el señor y del lado derecho y la curva era para la derecha eso no se puede y la gente que no ha manejado trailer en la vida es puto manejar un trailer es difícil sobre todo echar reversa en verdad eso si es complicado si usted echa para la derecha el trailer coge para la izquierda entonces es contraindútil pero bueno el punto es que cogí así la curva y yo estaba viendo el restaurante estaba al lado izquierdo y yo como me dije como ah llegamos es el restaurante y era una pa y yo joder puto se baja el señor ¿un conductor de tractumula manejaría bien un trailer? eh si ¿por qué? es porque la tractumula funciona igual ah bien no no es que pronto uy nunca se me hubiera ocurrido que una tractumula es como un trailer pensé que yo iba a lograr corchar bueno siguiente pregunta no y se baja el señor estaba en odontología y se baja el señor así como con ese aparato como eh no sé qué no tenía esa vaina pero literalmente se bajó como bravo oiga no sé me pegó en el carro y lo primero que hicimos fue como señor perdón perdón nos equivocamos ya después llegó el del seguro y me dijo que uno no se puede parquear ahí entonces pues nada ese fue mi estrellón pero nada el cuento es que pues Mini también si nos dice si está haciendo tratando de pasar algo alguna vaina vale huevo estrellese nosotros respondemos gracias Mini ¿tiene algún piloto favorito ahorita en 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 los que corren eh o Verstappen me gusta por lo que está ganando me parece que la mentalidad que tiene es chistoso por lo que tiene el mejor carro pero sabe que tiene el mejor carro y sabe que es suficientemente rápido para ganar entonces la mentalidad de saber el potencial y después saber que no no hay obviamente está empujando no está paseando aunque parezca que está paseando no está paseando y de 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 todavía estar al 100% sabiendo que es fácil ganar o más fácil de lo normal ganar pero que todavía lo puede hacer tan seguido y tan dominante eso es increíble como por ejemplo como si Hamilton ganara una carrera este año la celebra como si fuera el campeonato que no se ganó y si Hamilton cuántas carreras se ganó en no pues es que una época en la que era igual Hamilton que lo que es ahorita ver exacto pero Hamilton también me gusta por lo que están en un punto llegaron a un punto tan dominante que nunca se relajaron y siguieron ganando y algún ídolo mi papá y Arton Senna y le tocó o sea usted no le tocó ver a su papá y busca tienen las carreras guardadas y se las ha visto o chistoso por lo que en el hotel de Inglaterra cuando iba a hacer mi primer test con el equipo que estoy corriendo este año salió la carrera del 2003 de Brasil 2003 2002 algo así que se la está con mi tía y vimos los resultados y quedó como Fisiquela Alonso y otro man y cuando estábamos viendo la carrera iban de 18 19 y 20 nosotros como ¿qué pasó? ¿en qué momento? oiga y fue que justo todos los de adelante se chocaron por lo que había un charco muy grande y uno por uno y nosotros como ay no puede ser no puede ser no puede ser y se terminó ganando la carrera y nosotros sabíamos los resultados pero fue tan desastrosa la carrera que fue wow pero a ver todavía me veo como por ejemplo la vuelta de mi papá en Monza del récord de velocidad es una que no se tiene que ver también como hay una con Raikkonen que Raikkonen lo bloquea en spa en clasificación y mi papá grita en radio fucking Raikkonen what a fucking idiot y es muy chistoso entonces cuando es así uno también hay una que es en Austria en Red Bull que en el momento se llamaba A1 Ring que el ingeniero le dice Juan Pablo por favor entra Pete que hay un deer en la pista ¿verdad? sí y mi papá es como oh deer jajajaja y lo mejor es que el ingeniero no entendió entonces el ingeniero responde yes a deer it's like a horse with horns le responde entonces oye Juan Manuel para gente que no habla inglés explique el chiste por favor vamos a poner unos subtítulos aquí pero hay una cosa chévere de Sebastián que le dicen su diablo es su papá claramente bueno y Sena también pero Sebastián no quiere ser como el papá que eso me parecía bacán ¿quiere hablar de eso? es bien un poco yo soy yo o sea que eso me parecía chino una mentalidad dura como nosotros somos muy competitivos como lo dije ahora y a ver mi papá ha hecho cosas increíbles pero yo le yo le digo a la gente que todo lo que mi papá hizo yo voy a usar eso como referencia eso es lo mínimo yo tengo que hacer más que eso para poder ganarle por lo que después ya cuando después de hacer todo eso y llegamos a la comida es como ya te gané te gané pero ahora yo soy tu coach eso está eso está una chimba eso hace parte de la mentalidad y Sebastián ¿qué toca hacer para llegar a Fórmula 2? yo creo que un poco de experiencia y es que yo creo que yo creo que la velocidad no es el problema pero a mí lo que me está faltando creo que es un poco de experiencia como hay muchas de las pistas que no he ido el carro es un carro que no lo manejas mucho lo maneje el año pasado en una carrera hice tres días de test al final del año pasado no maneje el carro para cuatro meses después llegamos a Bahrain hicimos dos días de test porque el primer día el carro está dañado y después lo manejas digamos sin joder hice tres vueltas en spa en lluvia una pista que nunca había manejado en lluvia en un carro que nunca había manejado en esa pista hice tres vueltas y tenía que salir a clasificar o sea esto es Fórmula 3 es Fórmula 3 nosotros en Mónaco hicimos tres vueltas en lluvia yo no hice vuelta en seco por lo que me tocó tráfico y me mando adelante muy despacio y después tienes que salir y tienes cuatro vueltas en clasificación ese año hay que repetirlo ¿es normal o no? sí creo sí sí es normal la cosa es y también es que hemos tenido tanta velocidad pero los resultados no han sido exactamente lo que queremos pero yo creo que si lo podemos repetir creo que la velocidad va a ser un poquito más rápida que la velocidad ya ahorita está buena entonces creo que si lo puedo repetir vamos a estar aún más rápidos y quiero tratar de pelear por el campeonato que ya en F2 y F3 uno tiene que estar peleando por el campeonato y eso y como ojalá pueda estar ganando carreras y que el mande atrás frene cuando no frena tiene que frenar pero ahí uno se gana el campeonato de Fórmula 3 y ahí debería pasar inmediatamente en F2 y F3 Piastri por ejemplo Piastri se ganó F2 en su primer año como rookie y no podía repetir F2 por lo que no podía repetir las categorías que apenas ganaste ¿y entonces qué hace? ¿estabas sentado en el sofá para un año? no eso fue pero eso es falta de coach porque le tenían que decir no se gana el campeonato o sea que ching va a ganárselo pero ¿cómo se va a quedar uno sentado un año? o bueno ¿se puede ir a correr Indy u otra vaina? ¿o qué? sí lo que era era piloto de simulador de Alpine entonces así el simulador y eso por ejemplo Red Bull tiene a Lawson que querían montar a F1 pero montaron a Debris y después montaron a Richard y lo tienen en Japón haciendo Super Fórmula y así pero correr Indy correr o sea es bastante distinto ¿no? sí o sea uno no se puede mal acostumbrar Indy es un poco como F2 y F3 que los carros son iguales y después los equipos cambian el carro pero la cosa en Indy es que hay dos motores diferentes está la Honda y el Chevy pero sí entonces es bastante pero lo que quiero es poder ganar el campeonato F3 si hago F3 próximo año F2 si hago F3 ganarme el campeonato si es F2 todavía quiero ganar entonces voy a tratar de ganar el campeonato y después ya F1 y ojalá no tenga ese problema llegar allá firmar y chao a ganar pues aquí estaremos haciéndole toda la fuerza del mundo muchas gracias así será así será lo que haya que hacer cuanto ritual chamánico para que gane aquí estaremos en eso sí o Manuel puede terminar haciéndole un ritual chamánico no es chiste gracias ¿quién necesita ¿quién necesita Colombia para tener más representantes pues allá en Fórmula? el apoyo de las compañías privadas yo creo que eso ayuda mucho por lo que también el deporte es muy caro lo estábamos hablando antes de empezar y es un deporte muy caro y también toda la viajadera todo suma entonces los patrocinadores y eso yo ahorita estoy con con Red Bull y con claro que han sido Red Bull ya llevamos un año y claro desde mi primer año en F4 entonces ya gracias a ellos he podido tener la oportunidad de correr donde he corrido y obviamente más apoyo puedo practicar más y me puedo ir hasta mejor entonces sí y honestamente el talento yo creo que acá en Colombia es bastante alto yo conozco muchos pilotos muy rápidos pero que nunca pudieron llegar más lejos por eso claro hay una barrera económica dura y es que acá tampoco hay o sea acá que se practica de carreras de eso en Colombia pues está el cartódromo ¿el cartódromo de su papá? el cartódromo Juan Pablo Montoya y está el autódromo pero vamos a echar cartas en estos días oigan yo soy tan miedoso con la velocidad o sea pues con la velocidad en motores ¿por qué? no sé yo aprendí a manejar no pues como en la bicicleta no me da miedo sino que me emociona pero en los carros es que yo cuando aprendí a manejar me estrellé duro dos veces pues no me pasó no a 150 kilómetros por hora ni a 12 pero ¿por qué te estrellaste? ¿pero por qué te estrellaste? ¿entra la cúmula y el manda atrás? salí del puente la 170 miré para un lado para ver cómo estaba el trancón y cuando volteé la persona frenó en seco y boom le di y desde ahí no manejo rápido desde ahí no manejo tan rápido o sea manejo nunca haya fan en la carretera no se preocupen nunca haya fan yo eso le digo bueno no Pablo sí maneja como un psicópata bueno no yo creo que estuvo o sea muchas gracias Sebas no a ustedes por tenerme estaremos muy pendientes del proceso y queda el sueño de que algún día cuando logre tachar eso que estamos muy seguros que lo va a lograr nos volvamos a sentar acá a hablar y contar la segunda parte de la historia de cómo fue de aquí para lograr tachar llegar a Fórmula 1 que estamos seguros que lo va a lograr y vamos a hacer mucha fuerza para que lo logre pues gracias Sebas muchas gracias no muchas gracias a ustedes por tenerme y a todo el mundo viendo gracias Sebas grande crack vamos a volver a la Fórmula 1 dejado Nope chicos No sí con sí ого